Música Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, con un tanto de amenaza de lluvia, a ver cómo nos va este día. Sí, es cierto, tenemos un día bastante gris. Muy gris este día, así que no olvide su paraguas si usted va a salir también, o su chumba, porque probablemente tengamos lluvias dispersas y pues ya cuando ande en actividad será necesario que se proteja. Hoy queremos, Paola, dar continuidad a todo este trabajo que ha desarrollado el Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Estuvo usted recientemente en una reunión con el Consejo Departamental de Seguridad Vial. ¿Este consejo es una nueva organización o ya existía, directora? Bueno, quizás comentando con respecto a la creación del Comité Departamental de Seguridad Vial. Es un comité, ajá. Este nace a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, por un acuerdo de creación en donde quien tiene la coordinación es el Ministerio de Gobernación, junto con la Policía Nacional Civil y como secretarios del CODESEVI, así es como se le abrevia, son el apoyo de los técnicos de seguridad vial del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Ellos son nuestro ancho de banda en el territorio. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? El Consejo Nacional de Seguridad Vial está conformado el CODESEVI por distintas organizaciones e instituciones privadas, sector privado, también el sector educativo es súper importante, gremiales. Dependiendo de la localidad de cada uno de los territorios, lo que se busca es generar acciones de impacto, que generen esa reducción sistemática en los inestos de tránsito en cada una de las localidades. Sabemos que las localidades representan necesidades completamente diferentes y es ahí en donde vamos generando insumos y a través de la coordinación interinstitucional que se tiene con cada una de las instituciones que forman parte y nos volcamos a la especialidad de cada una de ellas, es como logramos ese trabajo coordinado y que las acciones vayan fluyendo. Entonces, estuvimos cerrando la jornada, el día de ayer fue la tercera jornada de reunión con los CODESEVIS, en donde conocíamos cada una de las necesidades que se están generando en los departamentos para poder tener un mejor acercamiento, mirar qué tipo de gestiones nos hacen falta por hacer o por completar. O fortalecer otras. Exactamente, y fortalecer sobre todo. Importante mencionar que el Comité Departamental de Seguridad Vial participó anteriormente en la capacitación de la introducción a la Seguridad Vial de la motocicleta, que nos conversamos en su oportunidad. Ajá, que fue parte, me decía, de la Semana de Seguridad Vial, ¿verdad?, que estuvieron desarrollando. Así es, entonces los comités también fueron partícipes de esta capacitación, se nutrieron con muchos conocimientos y lo que se busca es multiplicar ese conocimiento como tal. Todo esto va enmarcado en el Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil que vamos a tener el próximo año, en donde también los CODESEVIS van a ser partícipes. Ahí, como usted describe, directora, por ejemplo, en las estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial, San Salvador, es donde se concentra el mayor número de accidentes de tránsito. Me imagino que estos comités departamentales de seguridad vial van a analizar y a nutrirles, como dice usted, de cuáles son las vías donde hay más accidentes y qué medidas tomar, porque revisaba, fíjense, por ejemplo, Cabañas, Morazán, son departamentos que tienen baja accidentabilidad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y es lo que queremos replicar en cada uno de los departamentos. Creo que debemos de partir del hecho de que cada uno de los departamentos tiene sus necesidades en específico, un tipo de población específica y también un tipo de movilidad específica. Tenemos diferentes departamentos que al final tienen un poco más de tránsito con respecto a transporte de carga, por ejemplo, y otro tipo de usuarios. Lo que sí tenemos en común en todos los departamentos es uno de los transportes más populares ahora en día, que son los motociclistas. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Cada uno de los comités departamentales de seguridad vial tienen un plan de trabajo. Ese plan de trabajo está compuesto por cada una de las aristas que normalmente abordamos desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial. En el Consejo Nacional de Seguridad Vial, ya les voy a compartir un poco también del día a día de lo que hacemos, pero en eso nos podemos centrar en las secciones que ya conversábamos la vez pasada, Nery, y era, abordamos con charlas en centros educativos, con formación en centros escolares, también en el Ministerio de Educación forma parte importante de los CODSEVIS también. Entonces, miramos este tipo de charlas también en la comunidad educativa para que se vaya multiplicando esa cultura y cambiamos a esa nueva cultura vial. Luego también otro tipo de acciones que se hacen desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial son las capacitaciones y las distintas normativas que hay de tránsito para empresa privada y para el sector público. Las capacitaciones son completamente gratuitas y pueden solicitarse a través de nuestra página web en donde ya se le asigna un cupo y una fecha en específico, se coordina con la empresa o con la institución que lo desee realizar y se imparten temáticas como la normativa de tránsito, el manejo del estrés, el manejo a la defensiva y otros. Sí, ¿hay algún número específico que deben estar escuchando o también están en la conexión de las plataformas digitales, directora? ¿Hay algún número mínimo que requiere una empresa para poder calificar para recibir este tipo de charlas? No, puede ser una persona. Es decir, podría llegar a ser de una persona en específico. Lo ideal es que participemos todos porque todos necesitamos fortalecer nuestra cultura vial. Entonces, en la medida, ¿verdad?, en que haya un espacio y los horarios los pone la empresa. Nosotros tratamos de ajustarnos a las necesidades de cada una de las empresas. También capacitamos al transporte colectivo y al transporte de carga, por ejemplo. Sabemos que ellos tienen horarios que son un poco diferentes y muchas veces tratamos de adecuarnos a los horarios de la empresa. Y si no, pues se llega a un consenso. Nosotros hacemos una propuesta de horario y ahí es donde la empresa ya accede y nosotros llegamos. También con el apoyo de la Policía Nacional Civil son impartidos este tipo de capacitaciones y así es como logramos un poco que las personas vayan familiarizándose y conociendo cada vez más todo lo que hay detrás de una seguridad vial como tal. Se pueden solicitar el cupo para los cursos a través de nuestra página web o a través de los números de teléfono el 2522-4522 o el 2522-4533. Ahí están los números entonces. No son solo para empresas que se dedican al transporte de carga o transportistas colectivos. Se incluye aquí a los taxistas también. También. Es decir, abordamos a todo el usuario del sistema vial. Si el peatón también quiere saber cuál es la normativa y las mejores prácticas, también lo puede hacer. Si estamos hablando de motociclistas, si estamos hablando de conductores particulares, también. Si yo tengo interés personal en formarme, también lo puedo hacer. Recordar que son gratuitos. Se otorga un certificado de participación para poder acreditar que ha recibido todos los conocimientos necesarios. Y esto va a contribuir a la formación de estas buenas prácticas que son necesarias como parte de la cultura vial. Y usted nos decía, Paula, que esta es parte de las acciones que ejecuta el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Así es. Nos contaba la vez pasada que se busca también como dar una atención integral y fortalecer la cultura vial. ¿Cómo lo evalúan ustedes en cuanto a los resultados que se proyecta tener? Porque los resultados no se ven ya de marzo para abril o de abril para mayo. Hay que esperar. Todo es un proceso. Todo es un proceso, efectivamente, Nery. ¿Qué es lo que venimos haciendo nosotros? Trabajando de forma coordinada. Creo que ese es un punto primordial para poder lograr que cada uno de los actores en temas de seguridad vial tengan su cuota de participación para poder reducir los siniestros de tránsito. Sabemos que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, tal cual, como usted lo decía, pero sí se viene trabajando desde hace bastante tiempo con respecto a, si nosotros miramos todo el tema del plan estratégico de seguridad vial, los planes de trabajo de cada una de las instituciones, y también tomamos en cuenta el liderazgo que ha tenido el presidente Neís Bukele con respecto a cada una de estas temáticas, es ahí en donde nosotros realmente podemos observar que se ha venido generando un cambio. Han habido reducciones buenas y positivas a lo largo de los años, pero sabemos que eso no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, como ya lo comentábamos, y es algo que debe de ser constante en el tiempo, debe de mantenerse en el tiempo, debe ser sostenible. La transferencia de conocimientos, la concientización para cada una de las personas, la responsabilidad que cada uno de los usuarios en la vía tiene al respecto para poder cumplir con la normativa de tránsito, el saber que hay sanciones, no buscamos que la persona tenga una multa, sino que buscamos que sepa que están los límites establecidos por la normativa de tránsito para que, pues, cumpla de alguna forma la normativa de tránsito y logremos ese cambio radical en la cultura vial. Usted nos hablaba sobre la participación del Comité de Seguridad Vial en este foro sobre el uso seguro para los motociclistas. ¿Esto sigue siendo un sector de alto riesgo en la accidentabilidad vial? Directora, ¿cómo están los registros que llevan ustedes acerca de lo vulnerable que son los motociclistas y las consecuencias que sufren por accidentes viales? Creo que podemos abordarlo desde varias perspectivas. Sí, en efecto, el motociclista es uno de los usuarios vulnerables dentro del sistema vial. La pirámide de movilidad, ya la hemos platicado anteriormente, es una pirámide invertida en donde se pone al centro de esta movilidad, en primer lugar, al peatón, y luego ponemos al ciclista y luego al motociclista. Los demás conductores también son importantes, pero es este el orden. El ciclista también está incluido, ¿verdad? Sí, es este el orden que normalmente está dentro de la pirámide de movilidad. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones, así como hacemos acciones como controles preventivos vehiculares con la Policía Nacional Civil, con el área de Antidoping del Viceministerio de Transporte, con los gestores de tráfico también del Viceministerio de Transporte, también se aborda al peatón en un control preventivo especializado, por decirlo así. Y nos enfocamos únicamente en intervenir ese tipo de usuario en las distintas vías del país. Esto también lo hacemos con los CODESEVIS. Los mencionábamos en su momento y, como decíamos, ellos tienen su plan de trabajo, tienen su programación de actividades, en donde también hacen este mismo tipo de actividades, solo que en territorio y enfocado a las necesidades de cada uno. Es ahí en donde hay un poco más de personalización en lo que estamos haciendo para poder abordar de forma integral a todos. Ahora, si hablamos de las lesiones, creo que debemos de rescatar y de poner en lo alto. Hace unos días firmamos un convenio con el Instituto de Rehabilitación Integral. Con el ISRI. Con el ISRI, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Y con este nuevo marco lo que se está buscando es reafirmar el trabajo que ya veníamos haciendo desde el año 2021, en donde lanzamos el programa de rehabilitación. Lo comentábamos en la plática anterior, que el FONAP tiene uno de sus fines esenciales, que es implementar programas de rehabilitación que permitan la inserción a la vida social y productiva de las personas que han sido lesionadas y que al final resultan con una discapacidad, ya sea temporal o permanente en un accidente de tránsito. Entonces, ya lo mirábamos en nuestra plática anterior, lo he explicado y FONAP no solamente se enfoca en entregar una ayuda económica, sino que también hace un acompañamiento integral en todos sus programas de rehabilitación, en donde ya nos mencionábamos que teníamos cuatro, eran yo sigo, yo cuento, te acompaño y entre iguales, en donde se abordan cada una de las aristas más importantes con respecto al tema de rehabilitación integral de la persona. ¿Por qué? Porque lo que se busca al final es que con estos compromisos que estamos adquiriendo como un socio estratégico que es el INSRI, también tenemos otros socios estratégicos como el Ministerio de Salud también, es cumplir con nuestros beneficiarios el compromiso que tenemos para poder lograr que se vuelvan a insertar en la vida social y productiva. Gracias a quienes se suman también a través del WhatsApp con sus aportes para nuestra conversación hoy con la directora ejecutiva de FONAP, Paola Bardi. Vamos a escuchar más adelante algunos mensajes, directora, pero antes le decía que en mayo usted anunciaba esta entrega de aparatos con tecnología para medir la velocidad. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Se están utilizando? ¿Cómo se articula su uso? Los dispositivos de velocidad, de medición de velocidad láser, son dispositivos con la última tecnología de punta, son los primeros dispositivos en el país que logran medir y captar otro tipo de comportamientos de los conductores. Como su misma palabra lo dice, el dispositivo de medición de velocidad al final trata de controlar a los conductores con respecto a la velocidad con la que se conducen en el momento. ¿Y esto ayuda, directora, por ejemplo, en los dispositivos para que se pueda establecer, como usted dice, si sabemos que hay un límite y lo sobrepasamos nos respondemos a una infracción? Así es, efectivamente. ¿Qué es lo que se hace con ese dispositivo? Brindamos unas capacitaciones en su momento a los gestores de tráfico para que puedan utilizar y tengan los mejores conocimientos con respecto al funcionamiento del dispositivo. El dispositivo no funciona solo, funciona con un teléfono inteligente, en donde a través de este teléfono se capta una imagen y esta imagen queda guardada en un servidor que es totalmente encriptado para poder garantizar la fidelidad de la toma de la fotografía, en donde se controlan diferentes aspectos. Número uno, la velocidad a la que se conduce el conductor, la fecha, la hora, el lugar, también permite identificar dentro de la toma de fotografía si la persona iba con el teléfono, hablando por teléfono. Estas prácticas distractoras, ¿verdad? Las prácticas distractoras que sabemos que es una de las causas principales dentro de la siniestralidad de nuestro país, también si se pasó la luz roja del semáforo o si está sobre el paso peatonal, recordemos que los pasos peatonales están para poder mantener esa distancia para que el peatón pueda cruzar la calle de forma segura y demás comportamientos. Y a través de estos dispositivos fueron 15 los que se donaron, es un primer bloque y se realizó una inversión de $148,000 con respecto a la compra de estos dispositivos, incluyendo las capacitaciones que recibieron los gestores de tránsito. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Obviamente es tener ingresos controlados a distintas zonas o vías del país a través de las cuales se pueda advertir al conductor sobre la velocidad a la que se conduce para que pueda cambiar su conducta y pueda disminuir la velocidad. Sí. Hablemos también, me dice que FONAT tiene registros sobre el estudio que ha llevado del comportamiento en un sector vulnerable, usted nos decía, pero también debe tener algunas regulaciones los peatones. Claro, por supuesto. Recordemos que es una responsabilidad compartida, el peatón no solamente tenemos que verlo como que es el culpable de que por qué se cruzó la calle de tal forma, también nosotros los conductores estamos en una posición dominante cuando usamos un vehículo, por tanto tenemos que usar también la empatía y ceder el paso, la tolerancia y recordar que al final del día todos somos peatones. Hay normativa y hay responsabilidades para cada uno de los usuarios del sistema vial que es importante tener siempre en cuenta. Ahora, con respecto al estudio de comportamiento de peatones, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que es el encargado de recabar la información con respecto a la siniestralidad y realizar diferentes estudios observacionales, en este momento estamos haciendo un estudio del comportamiento de los peatones en situaciones de cruce en el área metropolitana de San Salvador. Ah, solo para el área de San Salvador. Comenzamos por el área metropolitana de San Salvador, ¿por qué? Porque la mayoría de la población se moviliza aquí. Luego tenemos objetivos de realizar estos estudios de comportamiento en cada una de las arterias principales de nuestro país para poder ir realizando y generando estrategias y construcción de políticas públicas y ajustar nuestros planes a lo que los datos nos vayan revelando. En este momento estamos en la fase de trabajo de campo. Ya se realizó la capacitación técnica para nuestros observadores en donde ellos a través de un formulario observan. No hacen una encuesta directa al peatón. No, no. Observan cómo me paro para cruzar la vía, si lo hago sobre la cebra. Así es. No, me cruzo en otro punto que no. Exacto. Es una metodología descriptiva observacional. Eso significa que desde la observación con un formulario que tiene diferentes situaciones que pueden darse a la hora del cruce por parte del peatón es lo que se va evaluando. Con estos resultados lo que buscamos es la creación de esas políticas públicas en torno a cambiar la conducta tanto del peatón como del conductor. Estamos seguros que hay datos muy importantes que van a salir reflejados a través de esto. Recordar que este es el primer estudio en el país que se realiza con respecto al comportamiento de los peatones en situaciones de cruce y esto también es importante mencionarlo. Estamos llevándolo a cabo con el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y son ellos los que nos están apoyando a realizar este estudio observacional. Con este obviamente vamos a poderles compartir a ustedes dentro de nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Nosotros publicamos los estudios que hemos hecho. Ya tenemos dos. Realizamos un estudio con respecto al comportamiento de los motociclistas en el área metropolitana de San Salvador y también realizamos los efectos del estudio observacional de los efectos del alcohol en los últimos cinco años. Eso también ha reflejado información sumamente importante y valiosa, que es la cual nos ha permitido poder abordar de forma diferente y modificar nuestros planes estratégicos con respecto al tema de la seguridad vial y cómo hacemos para poder ir abordando cada uno de estos temas que al final contribuyen a que tengamos todos una seguridad. Sí, y aparte, estamos conversando hoy sobre el trabajo del Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, y está con nosotros su directora ejecutiva aquí en la cabina azul de la poderosa ISKL. Vamos a escuchar algunos mensajes, un mensaje que nos han enviado por acá, Vitor. Buen día para usted y gracias por su aporte también. Sí, entre las causas, me decía usted, de accidentes de tránsito son diversas, directora. Sí, son diversas las causas. Recordar que hay causas que van intrínsecas al comportamiento de la persona. Lo que manifestaba el colega en el mensaje, eso tiene mucho que ver con el comportamiento como tal de la persona y ahí es donde debemos de hacer tal vez una pausa y decir, bueno, necesitamos las horas de descanso, todos necesitamos horas de sueño, ya está establecido científicamente que el cuerpo necesita descansar para poder evitar este tipo de distracciones porque lo que se genera es que la persona obviamente está cansada y si va al volante probablemente va a quedarse dormida en algún momento y eso es lo que ocasiona el siniestro. Esta semana ocurrió un accidente por eso, una conductora se durmió y se fue a impactar contra un paredón. Sí, así es. Lamentable el accidente que surgió, pero precisamente ahí es donde tenemos que poner de nuestra parte. Recordemos que hay infraestructura establecida, hay normativa de tránsito establecida, hay diferentes prácticas que son recomendadas y consideradas como buenas para poder tratar de evitar que estas situaciones pasen. Aquí nos escriben, dice, buenos días, saludos y a su invitada. Yo creo que nuestros conductores y peatones está bastante difícil para que lleguen a entenderse. Lo pueden llevar de la mano toda una semana, pero después los peatones siguen cruzándose indebidamente que las calles. Es parte de cultura vial también. En esto hay que seguir trabajando. Usted me decía, por ejemplo, el Ministerio de Educación, nuestros niños y niñas que serán los futuros conductores pueden tener ya otro tipo de cultura vial. Sí, sí, definitivamente. Y hay que recordar algo. El tema de la seguridad vial no es un tema que en una semana no vamos a abordar, lo platicábamos a lo largo de nuestra entrevista, y es que es algo constante. Debe de ser un seguimiento constante y nunca dejar de practicar una movilidad segura. ¿Dónde comenzamos? Una de las acciones de nuestro CONACEBI, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, es el abordaje en los centros escolares. ¿Por qué? Porque tal cual como usted lo decía, Neri, al final lo que estamos buscando es que nuestra niñez cada vez se empodere mucho más de la normativa de tránsito. Y sean ellos los replicadores, son ellos el futuro. Colocamos una semilla de conocimiento en ellos. ¿Para qué? Para que podamos cambiar esa cultura vial. Y como dice Paola, todos somos peatones en algún momento. Preguntan si habrá modificaciones en las jornadas de trabajo. Si usted como directora tiene conocimiento de modificar las jornadas de trabajo para evitar los problemas de congestionamiento vial, ¿esto ayudaría para mayor tiempo pasarlo con la familia? Estamos conscientes de la importancia de poder compartir el tiempo en familia, eso es sumamente importante, pero creo que eso le corresponde a los entes reguladores en la materia pronunciarse al respecto. Claro. Hablemos también de cómo va la entrega de estas compensaciones económicas, porque uno puede ver un incremento de accidentes de tránsito, directora. Los montos que se han entregado son mayores, iguales que los que venía registrando usted en periodos anteriores, ¿qué nos puede informar al respecto? En realidad, de prestaciones de entregas económicas tenemos que mencionar que solo al mes de mayo hemos recibido 1.103 solicitudes, de las cuales ya se están abordando de forma oportuna y dando respuesta a la población a esas interrogantes con respecto a sus solicitudes. Y van avanzando dentro del proceso, recordando que debemos de hacer una revisión de cada uno de los requisitos de las solicitudes para que puedan seguir avanzando. Pero se han atendido 1.103 solicitudes en lo que va a mayo. Hasta mayo, sí. Por tanto, hemos tenido un incremento en las solicitudes, lo cual de alguna forma hay que recordar que enmarcar la solicitud con respecto a un año o cómo tendría que ser, eso es un dato realmente que nunca llegaría a concordar porque recordemos que tiene seis meses de plazo la persona para poder solicitar su prestación económica. Entonces, puede variar. Puede variar, sí. Los dispositivos del CONAT van a continuar, directora, se articulan con el Viceministerio de Transporte. Hemos visto también que hay supervisión para el servicio de pasajeros. También. El Viceministerio de Transporte juega un gran papel en el control a los distintos usuarios del sistema vial. Ya se tienen ciertas coordinaciones por el área de la dirección de tránsito con la unidad de antidoping para poder realizar los controles pertinentes. Es el Viceministerio de Transporte quien se encarga de realizar ese tipo de gestiones en donde existen momentos en los que nuestros técnicos de CONACEDI también acompañan a estos controles para poder brindar mensajes de seguridad vial y concientización vial al respecto. Claro, tenemos otros mensajes que están llegando a través del número de WhatsApp de la poderosa YSKL. Dice, en el país no hay educación vial. En mi bachillerato cuando estudié en 1983 nos daban una materia muy valiosa. Dice, ¿estaba siempre la educación vial ha sido parte de estar, digamos, impartiendo este tipo de charla o algo reciente, directora? Las conformaciones de comités en centros escolares se han mantenido desde la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial. El Consejo Nacional de Seguridad Vial se creó en el 2013. Así que, vamos a decir que es relativamente reciente. ¿Hacia dónde avanzamos? Hacia las nuevas prácticas en donde introducimos contenidos de seguridad vial de una manera transversal en todas las materias. Peter nos dice, buenos días. Puede preguntarle a la directora por qué en el transporte público no se pone un sistema de alarma debajo de los diferentes transportes que anuncia tránsito a fin de que se active cuando alguien sobrepasa los límites de velocidad, como se hace en México, por ejemplo. Creo que es muy bueno replicar experiencias internacionales y de alguna forma, pues creo que el viceministerio de transporte tendría que evaluarlo en su momento. Claro. Me quedó pendiente también, directora, este convenio con el ISRI. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, la dinámica? Porque el ISRI, entiendo, tiene un eje importante de especialización para la rehabilitación. ¿Van a tener un listado de personas que atiende el ISRI? ¿Las enviará FONAP? ¿Cómo funcionará el convenio? El convenio funciona de la siguiente manera. Se puede acceder a través de la solicitud de prestación económica para personas lesionadas que terminan con un porcentaje de discapacidad, ya sea temporal o permanente. Hay que recordar que el convenio que hemos firmado recientemente con el ISRI es específicamente para atender víctimas de accidentes de tránsito como tal. El ISRI, ente regulador en el tema de la rehabilitación, se encarga de atender todo tipo de discapacidad. Pero en específico, una de las características, y por eso es que el programa de rehabilitación integral para víctimas de accidentes de tránsito es pionero en el país, porque no había nada como esto, y es que se enfoca únicamente en la rehabilitación de la víctima de accidentes de tránsito. A través de distintos ejes, en donde, ya los comentábamos, los proyectos son diferentes que abordan diferentes tipos de acompañamiento, que eran los de el proyecto yo sigo, yo cuento, te acompaño y entre iguales, son los proyectos a través de los cuales la persona puede transitar por estos cuatro proyectos y lograr finalmente su reinserción a la vida laboral y productiva. Existen acompañamientos desde nuestra área de trabajo social y nuestra área de psicología que están en la Comisión Técnica Médica de Evaluación del FONAT, y a través de, decíamos, si se presenta una solicitud de precisión económica por discapacidad a raíz de la lesión, entonces se hace una evaluación en donde se determina el tipo de discapacidad que se tiene, el porcentaje, y también, de alguna forma, lo que se busca es que pueda la persona salir con un diagnóstico de cuáles serían los pasos que tendría que seguir para poder rehabilitarse. Existen diferentes tipos de situaciones en donde, por ejemplo, si miramos a personas que pierden una de sus extremidades debido a una amputación por un siniestro, entonces se les hace una prótesis especial, es personal, y es única para la persona. Se hacen fisioterapias pretrotésicas, luego se le coloca la prótesis, y luego se hacen fisioterapias post-protésicas. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Que la persona logre su independencia de nuevo y logre su movilidad. Eso es una parte, pero si ahora nos enfocamos en aquella persona que accedió a través de la misma vía, porque también hay que decirlo, y otro de los requisitos para poder entrar es si la persona no logró presentar su solicitud de prestación económica dentro de los seis meses que están establecidos por la ley de FONAT, tiene la oportunidad para poder acceder al programa de rehabilitación, por otro lado, mientras el accidente no exceda de los tres años. Ah, ok. Ese es un punto importante y sobre todo porque tiene que haber un acta de inspección policial en donde se haga constar que ocurrió el accidente. Eso es sumamente importante también. Ya quedan debidamente informados sobre estos programas de rehabilitación. Voy a retirar el teléfono para las empresas que quieran recibir también charlas sobre cultura y seguridad vial, 2522-4522. Ahí pueden obtener mayor información y buscar el contacto con el FONAT, también el 2522-4533. Muchas gracias por haber venido, Paula. Gracias a ustedes por escucharnos. Tengan un feliz día. Gracias. Gracias.